Por su parte, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, presentó en la Ciudad de México su eje de gobierno, fortalecimiento de la democracia y gobierno honesto. Dijo que de ganar la presidencia hará del combate a la corrupción una política de Estado. Añadió que sumará a su equipo de trabajo a servidores públicos de probada honestidad. Y el dato, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez Ruiz, se encuentra en el Estado de Veracruz, donde va a sostener dos eventos. En estos momentos tiene una reunión con medios de comunicación para presentar sus propuestas de infraestructura para el desarrollo de Veracruz y más tarde también tendrá un encuentro con jóvenes. Ambos serán en la capital del Estado. Y Jorge Álvarez Maynes, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, confirmó las cifras del Instituto Nacional Electoral, que lo posicionan como el contendiente que más ha gastado durante el primer mes de campañas. Durante los primeros 30 días de campaña ha erogado más de 60 millones de pesos y al respecto explicó que esto se debe al alto costo de producción de los spots de televisión.